Importantes obras lleva a cabo la Secretaría de Salud en Jalisco para reavivar la infraestructura hospitalaria y de atención de primer nivel, como serían la clínica de cancerología, la de geriatría y la sustitución de centros de salud que serán remodelados y en algunos casos restaurados, para que se conviertan en lugares donde médicos y enfermeras puedan trabajar cómoda y dignamente. Para lo cual, cuenta la Secretaría de Salud con un presupuesto de 100 millones de pesos, informó el secretario Antonio Cruz Esmada, luego de entregar 41 ambulancias para los servicios de emergencia, donde además anunció la obra del hospital que se edificará en Lagos de Moreno, para el cual se invertirán 240 millones de pesos en lo que es la construcción y 120 millones de pesos más en equipamiento. Oigamos a Cruz Esmada. Aparte, le estamos dando también, entregando de manera oficial, el puesto médico avanzado, que ya fue utilizado este en la romería, como ustedes saben, pero no se ha entregado de manera oficial. Hoy estamos entregando ya con todo el equipamiento complementario para el traslado y la utilización de eso, que tiene una capacidad para 16 pacientes de urgencias moderadas y dos pacientes de urgencias graves en ese sentido. Y bueno, esto nos minimiza la posibilidad de no tener en el lugar la presencia médica para un beneficio para la ciudadanía. El hospital de Lagos de Moreno estaba convertido en un elefante blanco, asegura el médico Cruz Esmada. Hay un presupuesto de cerca de los 100 millones de pesos para lo que es sustitución de obra de muchos municipios, de aquellos centros de salud que están en condiciones nueve décadas, que tienen mucho año, muchos más de 30 años y que no han recibido un mantenimiento. Se van a hacer una sustitución, no va a crecer la infraestructura en número nuevo de unidades, sino que se va a sustituir el viejo por el nuevo, únicamente hoy tenemos tres grandes obras que estamos para hacer en este año 2017, como saben es el Instituto de Cancerología, el Instituto de Geriatría que ya están avanzando y el Hospital de Lagos de Moreno que tiene una inversión de 240 millones de pesos. El secretario de Salud respondió a los cuestionamientos del sindicato que se opone a que un consejo ciudadano se dedique a vigilar la forma en que trabajan, así lo manifestó Antonio Cruces. Se me sorprende mucho la declaración de un secretario del sindicato en donde diga que está en contra de que los vigilen cómo trabajan, digo, se me hace irónico y patético además, en el sentido de que, bueno, lo que estamos construyendo como comunidad, lo que estamos construyendo como secretaría es formar un comité ciudadano que tenga presencia de personal de la ciudadanía, que tenga presencia de personal de la secretaría del propio municipio, inclusive invitaremos a personal del propio sindicato, porque no nada más es vigilar a los, no es vigilar a los trabajadores, es vigilar que haya una atención de calidad o calidez. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.